¿Qué tipo de persona eres? ¿La A o la B? En este mundo hay muchas formas de hacer la misma acción. Hay muchas cosas de comerse una galleta, como esta Oreo. Tú como te la comes, la abres, le chupas lo de dentro y te comes las cosas por separado o le das un mordisco a la galleta. Si queréis ir poniendo en los comentarios qué tipo de persona sois, adelante. Si no, simplemente quédate quieto y mira qué tipo de persona soy yo. Yo, por ejemplo, la Oreo me la meto toda en la boca y la muerdo. Sería más de mordisco. Y le doy y te dice el 47 por... ¡Ya se ha quitado! El 47%. Las personas se comían la Oreo mal. Bueno, mal, como yo. ¿Qué necesidad hay de abrir la Oreo para chuparle lo de dentro? Ninguna. ¿Qué tipo de pizza prefieres? Tenemos una pizza gorda, con queso, con... ¡Joder, qué hambre, tío! Que son las 10 y media de la mañana. ¿Qué prefieres? ¿La pizza grande, con queso, con mucho queso, gorda, la masa que cueste morderla? ¿O una pizza fina, crujiente, con pocos ingredientes? Esta respuesta de aquí te va a sorprender porque yo estoy muy gordo y seguramente si tú me ves a mí y dices, ¡Ube, te gusta la de la derecha! ¿Te gusta la pizza gorda? No, no, me gusta la pizza esta, la crujiente. El 59% de la población sabe lo que es bueno. Esta de aquí ya la respondí y a mucha gente le flipó porque yo me comía el ketchup así. Un 13%... Que muy poca gente le echa el ketchup por encima. Esta de aquí también salió. ¿Qué preferías, muslito o ala? Muslito, siempre. Ahí está, 64. Vale, vale, vale. Ah, chocolate. Bueno, brownie. ¿Con nueces o sin nueces? Yo sin nueces, ¿eh? Las nueces, si te digo la verdad, me joden la experiencia. Y esta de aquí tiene pinta de que va a estar que te cagas si lo mojamos en leche. Este de aquí, sin nueces. ¡Toma! 76% de las personas saben. La manzana, ¿la cortas así a trocitos o te la comes a mordiscos? Yo, llamarme delicado, pero la corto a trocitos. A ver, tampoco lo corto en plan a trocitos como en la foto, sino que lo corto en plan trozos gordos. El arroz, ¿arroz integral o arroz blanco? Os voy a contar una cosa. Tienen las mismas calorías, tanto como el integral y el blanco. Y yo, por sabor, prefiero el blanco. Yo y un 79% de la población. Pepsi o Coca-Cola. Ninguna de las dos no me gusta. Creo que elegí Coca-Cola en el vídeo anterior porque dije que a la hora de mezclarlo con ron, es mejor la Coca-Cola que la... El chocolate. ¿Tú qué haces con el chocolate? ¿Lo muerdes o te lo comes a cuadraditos? ¿Respetas los cuadraditos que trae el chocolate? No, a mordiscos. ¿19 solo? 19% de la población somos unos gordos. Los bordes de la pizza, ¿te los comes o los dejas? Me los como. Sí, esta ya la hice. Bien. Mantequilla de cacahuete. Aquí en España, muy fans de la mantequilla de cacahuete. No somos. Y aquí te ponen dos tipos. Una crujiente y una que sea cremosa. Yo prefiero, ante todo, lo crujiente. Así que voy a elegir la crujiente. ¿29? ¿Por qué? Esta de aquí ya la vimos. Bocadillo o tostada. Bocadillo. ¡Nordulia! Vale. ¿Madalena o pastel? Es difícil. Es una decisión difícil. ¿Qué hago? ¿Qué hago con mi vida? Nunca me habían planteado algo tan difícil. Vale, el pastel. El pastel. Es que el pastel sí es un pastel de cumpleaños. A mí me empalaga mucho. Prefiero una madalena, ¿no? Que es pequeña. La mojas en leche. Madalena. 35. ¿Alguna vez habéis comprado un yogur que trae cosas? Trae chocolate, trae movidas. Que ha sido creado para ponérselo por encima al yogur y mezclarlo todo. ¿Tú qué haces? ¿Te lo comes todo junto? Que sería esta de aquí o separado. En plan, dejas en un lado el chocolate y el yogur. Primero te comes el yogur y luego el chocolate. Yo está claro que primero me como el yogur y luego, para dejar un buen sabor de boca, me como el chocolate. Este de aquí, creo que es este. Aquí lo está vertiendo. Aquí está echándolo. Es este, es este. Solo un 38% de la población, ¿en serio? Vale, la Nutella, ¿en tostada o meter el dedo? Que a ver, ni en tostada ni meter el dedo. Yo meto la cuchara ahí. Voy a elegir esta porque es la más similar a meter la cuchara dentro del bote, pero ¿alguien mete el dedo? Tú metes el dedo. Eso es una guarrada, es una cerdada. Ese dedo a saber dónde ha estado para luego meterlo ahí. A saber si esto es Nutella. Elijo esta, pero ya os digo, meto la cuchara. No metáis otra cosa en el bote. Tortita o waffles. ¿Qué era waffles? Tío, waffles, ¿cómo se traduce? Gofres. Yo soy más de tortitas, ¿eh? Me gustan más. Los gofres son... Es que el gofre está muy bueno, ¿eh? También. Creo que esta me salió la última vez y no sé si voy a elegir lo mismo. Pero si el gofre está crujiente, elijo gofre. Si es el típico gofre malo ahí que te venden en una bolsa, no. Chocolate con leche o chocolate oscuro. Chocolate negro. Chocolate de ese que te lo metes en la boca y dices, esto no lleva azúcar. 70% de cacao. Chocolate con leche, mucho más bueno, pero siempre. 78%. El negro está bien, ¿no? Si estás haciendo dieta y te gusta mucho el chocolate, el negro está bien. Pero si te digo la verdad, el otro, el con leche, está mucho más bueno. ¿Qué prefieres? ¿Sándwich calentito o sándwich frío? Yo soy de hot sándwich. Sándwich calentito con el queso derretido. Por favor, con el queso que lo muerda, retire el sándwich y se vean los hilos de queso. Este. ¡Toma! Difícil decisión. Últimamente ya os dije el otro día que me estaba comiendo burritos. Así de grandes. Aquí en mi pueblo hacen unos burritos que están que te cagas. Tenemos burritos o tacos. Burrito. Burrito. Lo siento si hay alguien viendo esto que le gustan los tacos, pero es que el burrito está mucho más bueno. ¿Solo un 40? Y este de aquí ya es por si eres un quisquilloso. Este de aquí ya es por si en el cubata, ¿qué te gusta echarle? ¿El hielo partido, el hielo roto o el hielo en cubitos? Yo soy muy fan del hielo en cubitos. El partido es que... Bueno, es que en un mojito. A ver, depende para que lo vayáis a usar. Si lo vas a echar en un cubata, en una bebida, en un refresco, en cubito queda mucho más bonito. Pero un mojito... Es que un mojito es mucho más refrescante. Me quedo con este. Hielo partido. Vale, tengo una difícil decisión. Tengo ahora mismo un cacao mental. ¿Android o Apple? Si tengo que elegir entre una de las dos, me quedo con Apple. Apple tiene un diseño... No me han pagado, pero es que es la verdad. Apple tiene un diseño mucho más sencillo y es mucho más práctico a la hora de utilizarlo. Android tú lo ves y dices, vale, es más barato. Pero una vez tienes Android en la mano, a mí no me gusta. El sistema que tiene me lía mucho. ¿Perros o gatos? Perros. Siempre, siempre. Forever. Dogs in my head. My English appears in the best moment to the... Los gatos, en mi opinión, son muy independientes. Un perro, yo que sé, es mucho más cariñoso en general. Habrá algún perro que sea un cabrón y no te demimos. Pero los gatos, algunos... A ver si el gato es cariñoso, me quedo con el gato cariñoso. Pero es que por estadística, los gatos viven en otro mundo. Viven en su... ¡A bola! Es más, y esto no es broma. Tú estás viviendo con un gato, pero es que el gato se cree que tú vives con él. No que el gato vive contigo. Y esto no es broma. El gato se cree que el piso es tuyo y tú estás con él. Tú imagínate, te tumbas en la cama, viene un gato. Tú no le estás dejando al gato estar en la cama, sino que el gato te está dejando a ti. No es coña, ¿eh? Vi un vídeo hace tiempo y, bueno, había un psicólogo de gatos que explicaba las cosas y era así. ¿Cómo duermes tú? ¿Duermes como una persona normal, recta, estirada en la cama, sin molestar a nadie? ¿O duermes así, espatarrado, que te levantas y dices, madre mía, ¿qué ha pasado esta noche? Yo me levanto así, ¿eh? Yo por las mañanas tengo... Bueno, por las mañanas y por el día, ¿por qué no hago la cama? Tengo la cama hecha mierda. Yo si hago la cama antes de dormir, al día siguiente me levanto y está destrozada. Está que da pena. Y hasta aquí la segunda parte de qué tipo de persona eres. Creo que no va a haber más este tipo de vídeos porque hemos acabado con todos los tipos de persona que eres. No es coña que he estado buscando a ver si encontraba más. Y si te digo la verdad, no hay más, no hay más. He acabado con todos los tipos de persona. Si vosotros conocéis dos formas de hacer la misma cosa y queréis comentármelo para ver si hago una tercera parte, estaría bien comentármelo en plan, V, ¿tú cómo me has de pie o sentado? ¿Veis esa, por ejemplo? Me lo ponéis en los comentarios y al igual hago una tercera parte con vuestras formas, con vuestros comentarios. Y hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado, espero que os hayáis entretenido. Recomendarle este vídeo a vuestros amigos, pero sobre todo a vuestras amigas. Adiós. Adiós.